Madre mía la que está cayendo en Tres Cantos, esto es la hostia. No se ha visto muchas veces, eh. Tres Cantos, nevadito. Madre mía la que está cayendo. Joder, joder, joder. Madre mía, que nevada. En Tres Cantos no se había visto muchas veces esto, eh. Madre mía la que está cayendo. 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 Gracias.